¡El show del Dr. Binóculos! ¡Hola chicos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienen! Amigos, ¿conocen la historia de las calabazas de Halloween? Son una gran parte de las fiestas de Halloween. ¿Pero les has dicho ya sobre Halloween, Dr. Binóculos? ¡Oh, sí! Ellos saben que Halloween fue iniciada por los celtas hace dos mil años, como un festival llamado Samheim. Y hoy voy a contarles todo sobre ustedes. ¡Vamos! ¡Acérquense! Había una vez un hombre llamado Tacaño Jack, que era un verdadero avaro, y obtenía gran placer engañando a las personas y causándoles daño. Una vez invitó al diablo para tener una cena con él, pero no quería pagar por ello. Era un sujeto inteligente y convenció al diablo de que se convirtiera en una moneda que podrían usar para pagar. Una vez que el diablo lo hizo, Jack rápidamente mantuvo la moneda en su bolsillo junto a una cruz de plata, lo que impudió que el diablo volviera a cambiar. Jack finalmente liberó al diablo, bajo la condición de que él no lo molestara durante todo el año. Cuando el diablo volvió después de un año, Jack lo engañó de nuevo. Poco después, Jack murió. Pero Dios se negó a recibir a una persona tan mala en el cielo, y el diablo no dejaría que él sea parte del infierno tampoco. Así que envió a Jack a la noche oscura, con solo un carbón encendido para iluminar su camino. Jack puso el carbón en un nabo tallado, que a lo largo de los años se ha cambiado por la calabaza. Y desde entonces, en cada Halloween por la noche, él vaga sin parar, desde que su alma se atascó entre los dos mundos. ¿Sabían que la gente usaba truco o trato para salvarse de los fantasmas? ¡Sí! Se creía que los verdaderos fantasmas, que vagaban por ahí en la noche de Halloween, pensarían en esas personas disfrazadas como uno de los suyos, y no se acercarían. Así que amigos, ¡Feliz Halloween! ¡Vengan a verme! ¡No me hagan daño! ¡Te hemos asustado! ¡Oh, vaya! ¡Sí, lograron asustarme! ¡De todos modos, este soy yo, alejándome! ¡Sintonicen la próxima para más datos divertidos!